Estoy perdiendo la razón, por tu amor, estoy rendida a tus pies Me elevas cada vez, cada vez que me rozas la piel Estoy perdiendo la razón, por tu amor, yo quiero ser tu mujer Entraré en lo profundo de tu ser, de tu ser en mi cuerpo otra vez Me tienes como niña ilusionada, yo muero por vos y tus besos en mi cuerpo Me hacen perder el control, me elevas cada instante, solo quiero estar con vos Despertarme en tu cuerpo mi amor, y sentir a cada instante tu piel Yo quiero ser la que te robe de un suspiro al corazón, ven a mi y abrázame Despertarme en tu cuerpo mi amor, y sentir a cada instante tu piel Yo quiero ser la que te robe de un suspiro al corazón, ven a mi y abrázame